Cuando triste estoy, yo sigo clamando más a mi Señor Cuando en el dolor, yo sigo diciendo que mi fortaleza, Dios va, me sustentará siempre Cuando estoy enfermo, Él pone su mano sobre mí Cuando estoy alegando alabanza solamente a Él Él, Él, solamente a Él Porque Él es mi vida y mi fortaleza, la roca de mi salvación Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad en el cual podemos confiar ¡Suscríbete al canal! Cuando triste estoy yo sigo clamando mal a mi Señor Cuando en el dolor yo sigo diciendo que es mi fortaleza Dios me sustentará siempre Cuando estoy enfermo, Él pone su mano sobre mí Cuando estoy alegando al avance solamente a Él Solamente a Él Porque Él es mi vida y mi fortaleza, la roja de mi salvación Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad en el cual podemos confiar Cuando estoy enfermo, Él pone su mano sobre mí Cuando estoy alegando al avance solamente a Él Solamente a Él No lamenté a Él